bienvenidos a nuestro canal de youtube en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el delicioso mundo de los postres con los trufados rellenos de vi brigadeiro brasileño si eres un amante de los sabores dulces y te encanta experimentar con nuevas recetas este vídeo es para ti además al final del vídeo te presentaremos nuestro increíble ebook con más de 30 recetas y tres bonos adicionales para impulsar tu negocio así que no te lo pierdas empecemos descubriendo qué son los postres con los trufados rellenos de brigadeiro brasileño estos deliciosos conos de chocolate bien rellenos con una auténtica y cremosa mezcla de brigadeiro un dulce tradicional de brasil hecho a base de leche condensada cacao y manteca la combinación de la textura suave del brigadeiro con lo crujiente de la cáscara del chocolate es simplemente irresistible cada bocado es un placer para los sentidos pero lo mejor de todo es que puedes preparar estos maravillosos postres en la comodidad de tu hogar con nuestras recetas fáciles detalladas imagina sorprender a tus amigos y familiares con estos deliciosos conos trufados rellenos de brigadeiro brasileño en tus reuniones y eventos especiales con nuestra guía paso a paso te convertirás en un experto en la creación de estas deliciosas recetas pero eso no es todo si te apasiona el mundo de la repostería y deseas llevar tus habilidades al siguiente nivel nuestro ebook es perfecto para ti contienen más de 34 recetas exclusivas del postre además te ofrecemos tres bonos adicionales el primero aprende a crear tus propios cucuruchos conos o cascos como lo llamen en tu país te enseñamos cómo preparar tus propios cucuruchos o conos de galleta de galleta con máquina y sin máquina en tu casa dos aprende a sacar tus costos y precios de tus conos trufados aquí aprenderás a sacar todas tus cuentas conocerás tus gastos de producción y gastos fijos los cuales arrojan el precio de tu cono trufado y como tercer y último bono aprende sobre los rellenos oficiales tendrás acceso 25 rellenas de cremas para rellenos oficiales de los conos trufados donde conocerás un mundo fácil y delicioso que te llevará a crear diferentes opciones de sabores y texturas no esperes más para probar estos deliciosos postres conos trufados rellenos de brigadeiro brasileño accede a nuestro increíble ebook y descubre un mundo lleno de sabores y oportunidades para impulsar tu negocio de repostería en el enlace para adquirir el ebook lo vas a conseguir en la descripción de este vídeo suscríbete dale like y comparte este vídeo con tus amigos para que también se animen a probar esta delicia gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo y